Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 4 de diciembre de 2022. Factor 0, desde el 3 de diciembre de 2022. ¡Gracias por ver el video!